¡Acelera con nosotros y súbete a este gran unboxing! ¡Ahora podemos ver de lo que es capaz este veloz deportivo! ¡Qué potencia amigos! ¿Quieres intentarlo? ¡Acelera a fondo con tu control remoto y sigamos conquistando carreteras! ¡Encuentra esto y mucho más en Juguetón! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!